Amigo, el pueblo está contigo, mi alma, amigo. Es una gran responsabilidad y una gran ilusión también. Sigo haciendo un llamado a nuestro pueblo para que se manifieste masivamente. Podemos cambiar Costa Rica, sí se puede. Y la única forma es participando, es votando, es manifestándonos. Si nos quedamos guardados en la casa, estamos indirectamente diciendo que el país siga igual. Si salimos masivamente recortando en varios puntos el abstencionismo, aquí puede haber un cambio y en primera ronda. ¿Cómo es el apoyo de la gente? Bueno, muy bien, veo a la gente muy contenta, veo entusiasmo, alegría en las calles, la gente manifestándose. Y así tiene que ser. Yo hago un llamado a toda la población para que se manifieste pacíficamente, con alegría, con respeto. Realmente, el día de mañana, a esta hora, cuando hayan pasado las elecciones, vamos a seguir viviendo todos y todas, de todos los partidos en este mismo país. Vamos a tener los mismos problemas y vamos a tener que sentarnos a dialogar y a conversar. Así que, que sea una fiesta, una elección alegre, donde la gente se exprese libremente, pero también con mesura, con tranquilidad, porque el día de mañana, seguimos viviendo en Costa Rica y tenemos que poder dialogar con los que hoy estuvieron con colores distintos, en las banderas, en las camisetas. Así que, sigamos adelante. Gracias. Gracias.